¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Cuidado Sobreno Me curó, me curó, me curó, me curó, me curó ¿Se puede reír o no? Eh, no No, no se puede, chucha Yo estoy malo Dios mío, dios, dios mío ¿Me llevo hasta bien o no? Uno, a Madrid Tengo algo con el Madrid, o sea, va a Madrid Ah, claro, les voy a mandar algo Tienen que meterlo a Golden y les va a aparecer ¿Y aquí? A Golden Estamos en zona Vámonos Chucha Ya Me tiraron a la perra Dios del pene, dios del pene, dame poder en el pene Uy, joder Estoy nervioso Qué ajuste 32, weón Yo jugué el plato y le hice pico a mi amiga 31 Cuidado PP, me disparan pero no pueden con la presión 31 Se llama Alexis Voy para allá Cuidado PP Cuidado PP No PP, vente, devuelve Te devuelve Voy No, paquete el busto Dios mío, dios mío, dios mío, dios mío Que antes eres loco Te he complicado Si Te he complicado Ahí hay uno Te enojo el pute ¡En el pute! ¿Logo? Loquillo ¿Logo? ¿Se me están insinuando? 31 Cuídale izquierda Izquierda Cuídale izquierda Ah, ya No dije nada Uy, estoy en muerte No, pero vamos Porque eso es de la ruya Corre PP Yo bajo la wea Esta wea ¿Dónde están? Cuidado PP Espf Es el prospects No, no, no No, no, no No No, no No me la Counter Strike No me la Counter Strike Agh, hijos del pene Esta muy mal posicionado Que fue Nelson Mira Ah, encima tiene el papel de maripón Ah, un corazón Copiar Copiar Como me manda una weá Un beer o un weá Un corazón No, no me pone nada Un corazón Es como el hoyo Les manda una weá tierna y Cómo el pico, cómo el pico Uy, qué querés que diga Ah, gracias manjar Sí, amor Gracias manjar Qué rindo forzado Ya Yo lo voy a regar Qué rabia Qué asco Y me ponen esa mierda Qué chura Son las No voy a decir El mal también Que tal wey, ay que mierda Wey, entré en que hora Son las, no te, no sé No cago La canción Ya, vengo acá Y se la puse, después se la saqué Y se la puse de nuevo Ay, pero pongan listo ¿Por qué no te caes? ¿Por qué no te caes? ¿Qué te pasa? Dios mío Tengo una adicción con esta mina Tengo una adicción Vamos ¡No! ¡Surra! ¡No! ¡No! Come Rogelio hijo de la puta si estás acostumbrado a comer ¡No estoy acostumbrado a comerte! ¡Sí! No tengo cuidado No me he태as dios Mira Mira La weá de mensaje curia Mi pirulina Que mierda Me acabo de poner esto Oh, verdad por tener el video social ¿Quién fue? ¿Qué fue eso, weán? Fue No sé ¿Quién fue? No, mira Oh, no ¿Qué asco? ¿Cómo se puede vomitar? ¿Qué asco? Que pelado, tú no te he acostumbrado La presión Oh, weón Loco, pana Vamos a escuchar después como vomita No quiero escuchar eso, por favor Eso me pasa por tomar su culata Que asco A ver Oh, no Que asco Ser dos puñados ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dios del pene Antes de la partida Ahora si Vamos a ganar Nunca pronuncié tu nuevo mi nombre Con un chancho Pero te estás sufriendo Tiriéndose un chancho Pero no Pero y entra No voy a morir No voy a morir Si tú no podías Te vas a morir No pero es que a mi me da como vómito Me da como asco hacer eso Ya 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 Se me re huye Esta wea Este wea Me cago en los muertos Dos mil años y medio Mira que desaco wea Oh ya Yo no corro Por un Culo Por un Cheque Melo Wey se menea Tengo seis weones A lo Tengo siete Son tres cuadrones O dos Me está ahí Si No vayan Pepe no vayan O sea Vamos a ser escuadrones weón Que chucho Dos Trio Mierdas Tengo lo que le pedí a ese weón Cuarto por weón Cuidado 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 Pepe No No Muerte 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 La tarjeta La tarjeta Corre más cara Ándate la chucha Se moría weón Ah ya No Pepe hay gente ahí En Madrid Lo voy a dejar que se cabe Pepe Yo es tu vida más grande weón Muchas gracias Está volviendo Está volviendo Lo veo No No me vas a matar Soy invencible Sudo el Pepe Sudo el Pepe Pero ahí estamos Vamos a regalarla Pepe 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 Ah un pájaro Hmm No Se me escapó Ah no Ahí está Pepe 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 Por favor, para. De verdad siento que te voy a escuchar vomitando esto, weon. Es que me da mucho para manejar el tienda. Si, pues weon tonto. Es que salen solos. ¿Cómo van a salir solos, weon? Qué chucha. Cuando salen solos no te duele. A mí sí. ¿Qué fue? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Qué se va a pasar? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué fue chino? ¿Quién fue? Ya. Ya, ya. Es que la minita de segundo medio. No. Mira, si me lo gusta mayor, eh. Ven ahí, a ver. ¡Aquién no! ¡Aquién no! ¡Aquién no! ¡Aquién no! Ven ahí. Al Marcelo, al Marcelo. Al Marcelo se está comiendo una de sedad. No. ¿No? ¿Cuánto tiene? 12. Un año mayor. Un año mayor. ¿Qué? ¡Ah, mayor! Chuuu... Ya. Pero es que aquí no. Chau. Exactamente. Daya, ahora exactamente, po. Yo nunca he dicho nada. Yo nunca he dicho ni una wea hermano Aaaa si po No se si que me he dicho nunca Ya ya empezo y yo no empezo y yo termine Me he quejado, me he quejado culiao, ni una wea loco No, no te veo loco No me veais loco Si nunca me he quejado de que se coman guanas grandes chucha que tira Ricardo Me estas diciendo ah eh Te estoy weaando Con chinumani Ay ya aqui Especifica porque yo no entienden Se nota tonto goleao Ya 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 Uhhhh Lídate del fuego Por que este imbecil allí arriba Viste aqui hueon Por que no me amegas Oh que vealo No